Nos lanzamos con la cuareta. Sabemos que una de las características de Mónico es ejecutar la música del oriente de nuestro país, en especial el golpe de Joropo, con un instrumento que pudiéramos decir es endémico de la zona en oriente, porque no... Aún cuando se usa en la colonia Tobar, digamos que vernáculamente es endémico de esa zona del oriente adentro, ¿no? Aunque se toca en todos los espacios, pero cariaco para adentro, todo en la acordeón o cuareta, como realmente se le llama en estos lados, es un instrumento con el que los orientales comenzaron a hacer su música y en especial el joropo. Mónico 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 La fiesta de la mandala tiene a Mónico tocando Aquí estamos todos juntos su cumpleaños celebrando Su cumpleaños celebrando La fiesta de la mandala tiene a Mónico tocando Aquí estamos todos juntos su cumpleaños celebrando Aquí estamos todos juntos su cumpleaños celebrando La fiesta de la mandala tiene a Mónico tocando La fiesta de la mandala, si caramba, tiene a Mónico tocando, si caramba Y aquí estamos todos juntos y mi hermano se sentiamos señalando Aquí estamos todos juntos y tu día yo te levanto La fiesta de la bando la tiene a Monico tocando La fiesta de la bando la tiene a Monico tocando Para los que saben de Joropo deben haber identificado que fue lo que tocó Monico Famoso golpe de arpa con estribillo